Ahí está, güerí González, mira, pareció una mujer que como de repente recién ha dado la luz, ¿no, Lidia? No, no, no le veo, te cuento, yo no le veo así, yo más bien le veo así como una chica recién salida de la ducha, así como con su toalla en la cabeza, secándose el cabello. Uy, ¿por qué su luz? ¿De dónde ha aprendido eso? No sé, ¿qué habrá pasado con güerí González? De repente, yo digo, no quería que le dé el mal aire, qué sé yo, un sobreparto. Ay, sobreparto de qué, ya pues le va a dar. Ay, güerí, yo no sé si güerí González la peor es este, este, este consejito, San Mariela González, su hermana, ¿no? Eso pues, no sé qué ha pasado, de verdad, su look, tu look me sorprende, papito. No sé de dónde has aprendido eso, pero bueno, en fin, voy a suponer que tú estabas saliendo de la ducha, que ya no te dio tiempo de quitarte la toalla para ir a trabajar, yo no voy a entender así. Ya pues, de alguna u otra manera tiene que llamar la atención la gente de nuestra charapilante también, ¿no? Eso pues también, para que me ponchen las cámaras de Ronald Van, me voy con mi toalla en la cabeza, dijo. Mejor vamos a cambiar, digo.